Nuestro último orador antes del almuerzo es Neil Perry. Puedo decir muchas cosas de Neil, que por su exuberanza es una figura central en la atención de trauma en Canadá, en toda la nación. Así que a veces damos una figura a ciertas personas que hacen el trabajo, pero Neil realmente lo hace desde un punto de vista académico y administrativo. Él es el jefe de trauma en el Hospital de Victoria en London, Ontario, en la Universidad del Oeste de Ontario, como parte del sistema de salud. También es el jefe de cirugía allí y nos va a dar una magnífica presentación sobre la paroscopía en trauma. Él también es uno de los organizadores del curso. Así que gracias por el trabajo árbol. Gracias, Jeff. Gracias por no contar muchas historias. Probablemente tengas algunas otras cosas más. Así que vamos a hablar un poco sobre la paroscopía en trauma. No tengo nada que divulgar. Soy un cirujano entrenado en cirugía máximamente invasiva, como se conoce, no mínimamente invasiva. Así que en mi práctica lectiva hago cirugía mínimamente invasiva y, por supuesto, también la paroscopía, etc. Pero realmente no me criaron con toda la parte laparoscópica, como otros colegas. Así que vamos a ver un poco la evolución de la laparoscopía en trauma, contraindicaciones y la lista de evolución de indicaciones que tenemos ahora. Hay muchos casos reportados desde los años 20 con peritoneoscopía de sangre en el abdomen. Pero otra vez nos remitimos a nuestros colegas en Sudáfrica, que son las mayores revisiones que encontramos en 65 de 150 casos, predominantemente para traumas contundentes. Y es interesante ver aquí que hay una gran cantidad de sangre presente, la laparotomía síndica. Así que básicamente se utiliza eso como herramienta, además de toda la imagen avanzada que hoy tenemos. Entonces, inicialmente, en aquel entonces, se utilizaba como herramienta de evolución para ver si había lesión o no. Y si había, pasábamos a hacer una laparotomía completa. Y en los 90, cuando emergió la laparoscopía en el mundo de cirugía general, nos tomó otro paso a hacer el diagnóstico. Así que primero es la evaluación y luego el diagnóstico. Así que en ese punto, convertíamos a la laparotomía y solucionamos. Y realmente, ahora es que hemos evolucionado a más diagnóstico y terapéutica, donde las personas están mejor entrenadas en la laparoscopía. Las laparoscopías ya han crecido en esta era. Todos los residentes ahora probablemente se sienten más cómodos haciendo una laparoscopía que una laparotomía. Pero probablemente estén más cómodos así que con cualquier otro procedimiento abierto. Así que eso es un cambio completo. Los instrumentos y todos los demás también han mejorado. Entonces, los principios rectores principales de la laparoscopía en trauma tienen que ser los mismos que en una laparotomía abierta. Así que eso es importante. No se puede desviar de ahí. Igual que en cualquier otro procedimiento laparoscópico. E inicialmente, la mayor inquietud de la laparoscopía en trauma y quizás era la parte de las lesiones no detectadas o inadvertidas en los 90, los primeros días donde la biografía empezó a florecer con respecto a la laparoscopía en trauma. Se hizo una evaluación para buscar lesiones o no con violaciones de peritoneo, lesiones en el diafragma, de sangre, de orina. O sea, pueden ver esto en la tasa de detección. Pero cuando vemos exactamente lo que era la lesión y el diagnóstico o tratamiento, es que teníamos una tasa bien alta que iba de 40 a 75%. Ahora, si hablamos de la fecha actual hasta el 2010, si vemos todos los casos, hay menos de 4%, más bien llegando al 1% para la tasa de lesiones no detectadas utilizando la laparoscopía en trauma. Y no tanto para la parte de diagnóstico y terapéutica. Contraindicaciones, paciente hemodinámicamente inestable, no es alguien que va a colocar un instrumento y luego terminar en un problema. Bueno, encima de eso, la comodidad del cirujano, la capacidad y la experiencia, ciertamente. No vamos a recordar que tenemos que hacer una laparoscopía de la noche a la mañana de abdomen abierto, pasar a un lado, o sea, habría que estar inventando todo. Así que es un poco diferente en un paciente de trauma, donde la tensión quizás sea mayor y las personas tengan más estrés. Y probablemente no es la situación ideal para hacerlo. Otra vez, un traumatismo craneal severo es otra contraindicación con el aumento del número de... Así que hay evidencia animal y humana que sugiere que el aumento en la presión entre las 15.000 milímetros de mercurio pueda aumentar la presión cerebral como se podrán imaginar. Entonces, el gran beneficio, la gran ventaja, inicialmente, probablemente esto sea nada más para los traumas abdominales penetrantes o conductos, se reduce la tasa de laparoscopía no terapéutica o negativa. Todos sabemos que las laparoscopías negativas tienen una movilidad alta en los pacientes. Y si podemos colocar un puerto de 10 milímetros en el ombligo y uno de 5 milímetros y lograr exactamente lo mismo, podemos disminuir el riesgo de estas infecciones y de problemas respiratorios también. Así que eso es un beneficio enorme. Y también en dependencia de cómo lo veamos, también se puede disminuir esta tasa en 75% en dependencia del mecanismo, según la biografía, así que en las ayudas en el diagnóstico de lesiones específicas, a pesar de las imágenes avanzadas, hay problemas para identificar y lo clave aquí es el diafragma en las lesiones del lado izquierdo. Y luego, los beneficios regulares laparoscópicos, pero que tienden a ser más bien para los problemas de la lesión y no tanto en la hospitalización, porque hay lesiones múltiples y otras razones por las cuales tiene que estar hospitalizado mucho tiempo. Así que no creo que la hospitalización necesariamente sea la forma correcta de verlo en beneficio. Entonces, el entorno para este paciente, el personal tiene que estar cómodo, o sea, todo el mundo debe sentirse cómodo. En el quirófano es obligatorio que la bandeja para la aparatomía esté ahí y poder trabajar en un segundo de ser necesario. Y para la vasta mayoría de las veces tenemos imágenes del paciente. Tenemos una idea de por qué vamos a ingresar en el abdomen, si es que vamos a hacerlo por una herida de una arma cortopunzante, por una lesión diafragmática, hay alguna forma de preparar al paciente y lo mismo para otra lesión intestinal, ese tipo de cosas. Entonces, hay que contar con un plan preoperatorio y vamos a hablar también del enfoque sistemático después y cómo hacerlo. También tenemos otros extras aquí que tenemos que considerar en la parte armónica, hemostática. Con respecto al entorno, generalmente empiezo con 10 o 12 puertos en la zona del ombligo. Quizás puede ser un poco más alto, 4 o 5 centímetros de la línea media, independencia de donde creen que esté la lesión. También, si es predominantemente hacia la lesión diafragmática izquierda, siempre es útil tener una especie de boost por debajo del lado izquierdo del abdomen para presionar un poco. Y luego, si estamos haciéndolo como diagnóstico terapéutico en la laparotromía, comenzamos con puertos de 2 o 5 milímetros diseminados de esta manera uniforme. Y así utilizamos un scope de 5 milímetros para cambiar de manera fácil en los puertos de 5 milímetros. Y cuando ingresamos al abdomen, primero buscamos violaciones en el peritoneo, sangre, urina en la región diafragmática y partimos de ahí. Este paciente, en este punto, debería estar estable. En este caso, comienza a utilizar un abordaje sistemático. La mejor forma. Bueno, hay varias descripciones. Los brasileños hicieron un trabajo magnífico describiendo esto y han preparado cursos al respecto. Y evaluado el abdomen de manera sistemática con el laparoscopio. Comenzando en el ligamento y en la... Poder tomar con los instrumentos, con segmentos de 10 centímetros. Y luego girarlo en 180 grados para ver todo completo. Así que puede ver directamente hasta el recto. Y luego entramos en el saco inferior. Utilizamente, usualmente podemos ver eso así. En el momento. Luego podemos pasar y podemos colocar el dispositivo. Donde quiera que quiera colocar un puerto, lo puede colocar. No es tan difícil. Es un puerto de 5 milímetros. Es importante identificar la lesión inicialmente. Y contar con un abordaje sistemático para evaluar el abdomen. La mayoría de las veces tenemos una idea de lo que vamos a encontrar antes de ingresar. Entonces, ¿cuál es la situación de la laparoscopía en los Estados Unidos? Bueno, esto es un estudio que analiza 2.5 millones de visitas de trauma. Y 4.755 con diagnóstico de la laparoscopía. 2.0% de los pacientes de trauma. Esta es la laparoscopía de trauma. 20% es terapéutica. Y una tasa de lesiones no detectadas de 0.5%. Así que parece que está subiendo. 20% de las veces terapéutica. 20% de tasa de conversión de los procedimientos. Y una tasa baja de lesiones no detectadas de los órganos que se ven y se repara. Otra vez, el diafragma es el más común. Seguiendo el estómago y también el intestino delgado. Así que ven que no hay ninguna lesión vascular mayor aquí en la zona del retroperitoneo. Esta es una diapositiva que le presté a Felipe. Y realmente no hay un banco de datos nacionales para Centro y Sudamérica. Pero si vemos las publicaciones y el número de pacientes estudiados, estamos hablando de mil. Esto se ha hecho de manera extensiva en Centro y Sudamérica. Si queremos buscar algo de Canadá, hay una muy buena revisión al respecto. Pero no hemos publicado mucho en Canadá sobre laparoscopía en trauma. Indicaciones. Bueno, heridas penetrantes, toracos abdominales para evaluar el diafragma. Eso lo veremos en unos minutos. Tenemos también examen de hace equivocos o con resultados dudosos. Después de un trauma cerrado penetrante, buscamos el diagnóstico con el laparoscópico y luego el potencial terapéutico. Y luego tenemos un poco de controversia en dependencia de dónde esté o los recursos. Pero el diagnóstico de violación peritoneal en heridas penetrantes de velocidad baja. Así que en lesiones diafragmáticas, bueno, vemos aquí el diafragma casi mucho mejor laparoscópicamente que con lesión abierta. Yo presté este algoritmo a el Dr. Piffo, quien lo preparó para el World Journal Surgery, donde vemos lesiones diafragmáticas. En la parte superior, la laparoscopía ha suplantado el uso del lavado peritoneal de diagnóstico. Si hay un laparoscopio, así que si se sospecha una lesión diafragmática en un paciente estable con un espacio muy bueno en el cuadrante izquierdo y no hay peritonista, entonces se ofrece laparoscopía a ese paciente. Esto es un trabajo que analiza 600 heridas de amas cortopunzantes en la región toraco-abdominal. Y es el mismo algoritmo. Si tenemos un cuadrante izquierdo superior en la región toraco-abdominal, ellos hacen inspiración. Si no, desarrollan peritonitis a las 12 horas, entonces se ofrece una abulación laparoscópica del diafragma con el procedimiento terapéutico. ¿Qué pasa en el caso de una tomografía sospechosa o la examen típico? Esto podemos ver algunos fluidos libres alrededor del vaso y no hay una lesión en órgano sólido, pero si hay fluido. Y también la parte mesentérica está un poco borrosa y veo un engrosamiento en esta área. Este paciente fue al quirófano porque tenía una fractura femoral abierta, así que me preocupaba mucho esta lesión. Había una lesión en el intestino delgado con la afectación mesentérica y pudimos identificar y tratar esta incisión en la línea, con una incisión en la línea media y hacer la reparación. De manera alternativa, si hay lesión en la región anti-mesentérica, se puede hacer un examen en caso de que se sienta más cómodo haciéndolo. ¿Y qué pasa con una lesión cortopunzante en el abdomen anterior? Esto es izquierdo, derecho, a la derecha parece que no hay que pensarlo mucho. Hay una herida enorme en el omentum que está viscerado. La otra es una herida más pequeña, quizás salga un poco de aumento de esa herida. Y aquí se está presionando esto, esto es una indicación absoluta para la protomía, dada la alta probabilidad de 50 a 80% de otra lesión intraabdominal que había que reparar. Los colegas de Sudáfrica, en una publicación reciente, vieron su experiencia. Y todos estos pacientes hemodinámicamente estables con evisceración y con estas heridas y con afectación de estino delgado, en este caso se lleva al quirófano para una laproscopía de diagnóstico y luego una terapéutica. Y hay un grupo de pacientes que no hubo conversión a procedimiento abierto y no tuvieron ninguna lesión que no se detectó. Así que yo no lo haría en mi práctica todavía, pero bueno, este es el tipo de paciente con una apuñalada en el abdomen. Lo llevamos al quirófano, hacemos el diagnóstico o no. Incluso si la apuñalada va a la cavidad peritonal y está quizás una probabilidad de lesión abdominal. Así que es necesario o es suficiente el examen clínico seria. Bueno, eso depende de los recursos locales. Yo esto lo haría más con lo que dice el algoritmo de la sesión de Estados Unidos para apuñalada. Hacemos una evaluación clínica seria que se puede realizar fácilmente y sin agregar el costo de la tomografía, del lavado, la laproscopía. Y para ver rápidamente el algoritmo, aquellos que eran manejados por el protocolo, 2% que recibieron la laproscopía no terapéutica, no hubo aumento en la morbilidad en ese grupo. Aquellos que se desviaron del protocolo, hubo un aumento significativo en el riesgo de la laparotomía no terapéutica, pero también hubo más procedimientos realizados como tomografía, lavados peritoniales y exploraciones laparoscópicas. Así que se puede lograr lo mismo sin colocar al paciente en todo esto y quizás esto sea la forma de avanzar. Este trabajo de Las Vegas se presentó en la WST en Filadelfia hace dos años. Respecto a su experiencia con traumas penetrantes abdominales y la laparoscopía, hay una revisión en retrospectiva de más de 500 pacientes. Un cuarto de los pacientes tratados con la laparotomía y un cuarto con la laparoscopía. De estos pacientes que recibieron exploración no terapéutica, aquellos que no requirieron ningún procedimiento intraabdominal, que no incluya en este caso afectación de la pared abdominal, obviamente hay una disminución en el tiempo de hospitalización para la laparoscopía que para la laparotomía. Y aquellos que recibieron exploración terapéutica, hubo una disminución en la hospitalización. Podemos hablar un poco de esto, pero es importante y tiene sentido intuitivo. Las infecciones de las heridas y el hídeo, en este caso con la laparoscopía. Y hay una serie aquí donde dice que no hay lesiones que se dejaron de detectar. Así que es una forma sistemática de hacer esto. Con este grupo, nuevamente, dos de los cirujanos hacían la vasta mayoría del trabajo laparoscópico versus el trabajo abierto, siquiera eran personas que estaban cómodos haciendo esto. Y, ¿cuál es la discusión sin tener un metaanálisis o una revisión sistemática? Bueno, otra vez, probablemente no valga tanto. Cuando vemos este trabajo de manera crítica, en este caso hubieron 64 estudios, 5 que utilizan el RCT, y en ese caso no eran RCT cuando lo vimos de cerca. Tenemos algunos estudios de control y algunos estudios prospectivos. Y ahí ellos tratan de comparar, no manzanas y manzanas, sino manzanas en aranjo. Ellos no pudieron estratificar o establecer un control para la seguridad de la lesión, el tipo de lesión o alguna otra cosa. Pero en su análisis sí determinaron que hay complicaciones postopatarias que disminuyen y también disminuyen la mortalidad, lo cual ciertamente tiene su impacto. Pero al menos esto mantiene la discusión. Tenemos un rol emergente para la laparoscopia de trauma. Y un poco con respecto a la parte pediátrica, esto es un trabajo de John Hopkins en Filadelfia, donde analizaron de manera retrospectiva 16.000 pacientes y aquellos pacientes que estaban por debajo del 1% de trauma que tenían intervenciones operatorias o quirúrgicas y un cuarto del porcentaje de estos recibió la laparoscopia. Así que parece que es seguro y se usa cada vez más. La principal indicación en el entorno pediátrico es un paciente de término medio, o sea, en este caso con imagen cuestionada o un examen crítico. En este caso no dudoso, así que en resumen, hacemos la laparoscopia y tiene que basarse en la experiencia del cirujano. Es muy importante. Tienen que ser pacientes hemodinámicamente estables y hay que seguir los mismos principios que una laparotomía normal. En este caso hay que evaluar la parte del diafragma y reparar el diafragma en el examen abdominal de los hallazgos de tomografía. No dudoso es una buena indicación y en dependencia de sus recursos y donde esté, tiene que utilizarlo para evaluar violación peritoneal. Y ahora lo estamos extendiendo más allá. Hay un grupo de Las Vegas, probablemente alguien en la audiencia también, si hay un paciente estable con una lesión en el abdomen y tiene peritoneantes, pero que está dinámicamente estable, probablemente no sería irrazonable si está cómodo y tiene la experiencia y el entorno hacer un abordaje laparoscópico en esos pacientes. Entonces, ¿la laparoscópica va a reemplazar la laparotomía? No, y si es útil, sí, sí lo es. Así que quiero reconocer al Dr. Felipe Vega por su capítulo tan interesante en este libro. No lo pude entender mucho, pero las fotos sí son muy buenas y se las pedí prestadas. Bueno, muchas gracias. Preguntas de la sala. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuántas personas utilizan la laparoscopía para trauma? Sí. La respuesta fue muy buena. Doctor Salvino, quizás cuando yo entrené a uno de mis estudiantes y veíamos la laparoscopía en la sala de emergencia. Ustedes han hecho eso antes. Yo no he hecho eso. Repita la pregunta, por favor, porque no se escuchó bien. La pregunta era para aquellos en línea respecto a la laparoscopía en la sala de emergencia sin insuflación en un paciente. ¿Se ha dado o no se ha dado? No lo he hecho en la sala de trauma. Sí lo hice antes en la UCI, pero lo convertí en una mini sala de operaciones. Así que la biografía sí existe, pero no está clara al respecto. Y para la mayoría de nosotros siente que si tenemos un acceso rápido a la sala de operaciones, ahí debería ser. Yo cambiaría un poco el punto en el caso de la insuflación, que si es posible con óxido nitroso. Se puede hacer insuflación con óxido nitroso en un paciente despierto y en una instalación ocupada, en este caso, la atención está en la sala de emergencia, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta rápidamente? Hubo por allá, doctor Mattox. Bien, ahora vamos a parar para el almuerzo. El almuerzo va a ser al otro lado, en la sala de los proveedores, donde están las exhibiciones. Pueden visitarlos, por favor, porque son el soporte financiero para estas reuniones. Gracias.